¡Uy, uy! Espérame, 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 espérame Espérame De lo que está bien por delante la manita A ver, ¿le puedes bajar? A ver, mami Y tenemos una niña Una belleza Tu niña Ya llegó tu niña Una belleza ¿Se parece un papá? ¿Este? La piola Espérame, voy, voy, voy Es que tengo dos cabezas aquí Una niña Espérame, espérame Espérame, espérame A ver, vamos Está lista ¿Está lista? ¿Está lista? Deberán de tenerlo listo No sé por qué tenemos que estar esperando ¡Vámonos! Empújale Empújale Niña 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 Vamos Es Isabel Es niña Isa Isa El último Y el último es Niña Niña Tres niñas Sí, 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 sí.